Muchas gracias sin maldecirte o por utilizar Tengo miedo de buscarte y de encontrarme Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay ventos en que quisiera mejor viajar arrancarme ya los claves de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos con con amor y mi razón ya 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 chiquitita chiquitita te por por las par paloma negra paloma negra negra paloma paloma negra te 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 Vivir mi vida con quien me quiera No te pensas que estoy muriendo por irlo a buscar Te agarraste por tu cuenta Las parangas Fuerte el aplauso para el año secúlgara que nos visita